Del Cell Infinitum presentan Más de 31 años Una carrera deportiva Que me permitió vivir el automovilismo Desde las entrañas Logramos grandes éxitos Grandes triunfos Sobre todo en automovilismo de resistencia Y después que culmina esta etapa Han surgido una serie de proyectos Y uno de ellos ha sido desde el paddock Con el cual quiero crear un espacio Para todos ustedes Donde hablemos de este deporte que tanto amamos Como nos gusta Sin límites, informalmente Y sobre todo que nos divirtamos Y para ello Tengo la gran fortuna De tener a dos compañeros Que me van a estar acompañando Toda esta temporada Primero quiero presentarles ¿Dónde está la presentación? Bienvenido mi querido Alex Escalera Hombre, muchas gracias por haberme invitado A este proyecto que tú empezaste Cuando me hablaste no te voy a mentir Me hablaste y yo ya tenía un pie adentro Me dije, me morrojas, me está hablando Acepto ¿Qué pasó ahora sí? Porque estaba aceptando desde antes de saberlo Me emociona bastante Este es un proyecto que Pues está ya top uno de mis prioridades De mis sueños Y pues vamos a darle Vamos a estar trabajando Semana tras semana Trayéndole el mejor contenido de Fórmula 1 En una plática muy casual Pero también con mucho, muchos datos Muy llenadera Oye y mi querido Alex Pues vamos a estar también Con otro gran amigo, gran compañero Que además les voy a contar una breve anécdota Es alguien de quien yo me volví fan Primero porque se hizo viral uno de sus videos Una de sus narraciones de una carrera de Fórmula 1 Y me acuerdo que le escribí por TikTok Creo o Instagram No recuerdo Le dije Qué buenísima narración Cómo me divertí Te felicito No recuerdo Unos años Un par de años después Un año después Nos conocimos en un evento Y recuerdo que esa persona me dijo Tú y yo un día tenemos que hacer algo Aquí les presento a mi querido Munir Bienvenido Cuando me volví fan tuyo Te escribí Sí Y luego nos vimos en un evento Y me dijiste Un día hay que hacer algo juntos Y aquí estamos Mi Memo Alex Primero gracias por invitarnos Memo Tu bebé, tu proyecto Nos encontramos hasta en el semáforo En la esquina del Oxxo En la tienda, donde sea Se me hizo viral el clip De la defensa de Checo contra Hamilton Que me ponía a narrar Fórmula 1 En casa de ustedes Y de ahí sacaba los clips Se me hizo viral La defensa contra Hamilton Me escribe Memo Rojas Por TikTok Sí Y empezamos a chismear Nos encontramos a cada ratito Y un día dijimos Hay que hacer algo juntos Se nos acaba de hacer Ojalá que sea un podcast Que nos dure muchísimos años Toda la vida Va a estar sabrosón Vamos a estar narrando cosas Escaleras avienta Los onboards 300 horas seguidas Se van a enterar de absolutamente todo Y si quieren manejar Chingonamente Acá El vuelo Memo Rojas Para que cuando vayan a Acapulco Tomen bien la curva La trazada ideal Van a aprender muchísimo Acá en el podcast Así es Oye Munir Pues bueno A ver Para toda la gente Que nos está viendo Por primera vez Bueno es el primer capítulo Les quisiéramos platicar Que bueno Además de estar hablando De Fórmula 1 Vamos a tener dos secciones Muy importantes Donde nos gustaría En una de ellas Que interactúen Una de ellas se llama Pregunta a la Memo A partir de ahora Manden todas sus dudas Sus preguntas Que tengan Recordemos que Hay muchos fans Nuevos de la Fórmula 1 Que les gusta el deporte Pero no entienden Quizá temas técnicos Cómo funciona el DRS Por qué hay tantos tipos De neumáticos Etcétera 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 Pregúntenos En redes sociales Y cada episodio Vamos a estar contestándoles Cualquier tema técnico Que quieran saber Para que vayamos aprendiendo Tanto de este deporte Y vamos a tener al final Una sección especial Con nuestros invitados Que Uff No se den la sorpresa Que tenemos de invitados Uff No, no Se viene bien Una visita Al simulador oficial Que ya lo verán El simulador oficial Gran Premio de México Donde Todos nuestros invitados Van a estar posteando Su mejor vuelta En el Gran Premio de México Y acá Tenemos un pizarrón Donde Al final del año Vamos a ver Quién fue El más alzado Sí, no Ahorita ya lo probamos Está complejo O sea Hasta para los que no O sea Hasta para los que ya saben De Fórmula 1 Los que tienen simulador Pero sí le damos Sí, sobre todo Acá mis ojos No, aquí mi compadre Ya que es vaguito Del videojuego Tuve mi vicio Pero ahorita ya casi no Pero quiero ver Ya al final de la temporada Que es cuando vamos a correr Abrir el capítulo de hoy Pues me traje a alguien Que si le da bien Y bien Entonces Invitado de honor Invitado Padrino de honor Más bien Desde el Padoc Gran amigo Que conozco hace muchos años Juka Bienvenido Bienvenido a Desde el Padoc Hermano ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Me emociona Eso Memo Felicidades Gracias bro Juka ¿Qué dicen? Nada Pues emocionado de tenerte Oye Por su proyecto Felicidades Y qué honor ser El primer invitado No hombre Está increíble tenerte Porque además Yo les voy a decir una cosa Yo llegué a Black Monkey TV Gracias a Juka Esta conversación la tuve Les voy a contar otra anécdota Hace En diciembre Yo anuncié mi retiro de las pistas Es verdad Tuve una trayectoria de 31 años Y decidimos ya Poner fin A una increíble carrera deportiva Que Que me ha dado tanto Un aplauso ¿No? Perdón Sí Memo Rojas Lo siento Memo Gracias Te lo agradezco Y siempre supe que mi futuro Iba a seguir ligado A temas del automovilismo Tuve unos meses Donde estuve viendo por dónde Qué íbamos a hacer Etcétera Y me acuerdo Que también Por Instagram Me escribió Juka Que ya nos conocemos Hace muchos años Me dijo Memito ¿Qué viene? ¿Qué sigue para Memo Rojas? Y le dije No sé Vamos a desayunar un día Y por XZ Pasaron un par de meses Nos fuimos a desayunar Tuve esta idea De hacer el podcast Y bueno Juka Que es gran amigo De Black Monkey Nos juntó Estamos aquí Con gran equipo Y nos da mucho orgullo Que seas el primer invitado Mi querido Juka Gracias Gracias Es un honor de verdad Y que les vaya a toda madre Está increíble todo El set ¿Ya viste el Mario? ¿Ya viste Mario Bros? Memo quiere cambiar el casco Por el Mario El Mario A mí me gustaría preguntarle a la gente Pónganos en redes sociales ¿Quién se llevaba el casco Y quién se llevaba el Mario Bros? Nada más Porque aquí en la producción Les estoy cambiando un casco Por Mario Bros Y la andan pensando No están muy seguros ¿Ah sí? ¿Es un real? Sí ¿Qué pasó? Pregúntale a Raúl No quiere ¿Qué pasó? ¿Sabes cómo? ¿Cuánto vale? Si sigues en Ebay Es un acuerdo muy amigable Hay que ponerle un casco a Mario Ah, sí le queda Papi, uno de fibra de vidrio ahí Ándale, sí, sí le queda Inseguro como la chingada Pero vistoso Sí, sí, sí Oye mijuca Pero bueno, a ver Además de tenerte aquí como invitado Vamos a hablar de Formula 1 al ratito Tuvimos Gran Premio Japón Como bien sabes Correcto Mucho Japón este fin de semana Mucho Japón Felicidades por sí Sí, es cierto Rifadísimo Qué chulada de coche Oye, a ver Regálanos unos minutos Para platicar del bebé Que acabas de presentar el día de ayer Parir el día de ayer Y todo el proceso que fue Tuve la suerte de estar ahí Ayer en la revelación Este De tu nuevo bebé Platícanos un poco de él Uf, pues a ver En resumidas cuentas Hace dos años Conseguí que Que Akira Nakaina aprobara Para ser el primer RW de México Y pues Por la lista de espera que tiene Y otros factores Apenas se pudo que esta semana Se concretara Ya quedó Proyecto terminado Creo que es el primer proyecto Que digo que oficialmente Ya está terminado Así es que Oye, pero Akira Para un mortal ¿Cuánto se tarda En que te dé La autorización? Sí, que no Que te pele Que te dé caso Parejo yo creo Como año y medio, dos Órale O sea, como ir al urológo Que le caen 35 lógic por día De que no Cita en cuatro meses así Así es Pero en coche Pero patenas más importante Sí, chingones Qué tal madre Oye, la verdad Estuvimos ahí La verdad Además Se ve que le echaste O sea, creo que escogiste hasta el color, ¿no? Todo Bueno, no lo escogiste Lo diseñaste No, lo creé Creaste un color Sí Bueno, pues viene Jucca estrenando bebé Y muchas felicidades Ahí luego les mostraras unas fotos Claro que sí Ese coche ya no se toca Así lo vas a dejar de por vida A ver ¿O sea lo vas a sacar? Probablemente Le tengo que pedir unos rines nuevos Porque el freno delantero no quedó Estaba muy choncho el freno Para el ring que me mandó Como son tres piezas Pegó en los tornillos Pero de estética No va a pasar de Tal vez ponerle unas estampitas Algún día Y quitárselas Como un libericito ahí Como cuando los CF1 Cambian de livery Para alguna ocasión especial Un rapsito Andas Hay unos detallitos Pero ya Así se queda Oye Mi querido Juca Y a ver Una de las cosas que yo te quería preguntar Era A ver Tú vienes del mundo del tuning Correcto Que es Como los inicios de Alex Como los inicios de Alex Y no es directamente El mundo de motorsports Del automovilismo Pero sí hay muchos crossovers Y obviamente Tú pues con todo el éxito Que has tenido En el mundo del tuning También has hecho cosas En automovilismo Ya hablaremos un poco más adelante Hasta Has competido Pero yo me acuerdo Hace Híjole Fue en 2016 Ya llovió Ya llovió Gran año Ahí nos conocimos Nos invitó Red Bulls Correcto A un viaje a Austria Nos fuimos a Red Bull Ring Al circuito de Fórmula 1 Sí Y pues va a haber oportunidad Vamos a ver O sea Juca Ya lo llevamos A que se suba un Fórmula Ya veremos Cuando suben ustedes también Tú miras que le das bien al simulador Clip Hagan clip Porque ya se metió Tú dime para empezar a entrenar el cuello Porque si no No hay pedo ¿No? Tronadísimo el culo Sí ¿Por qué me duele todo el tiempo en la espalda? Acá No me subió el memo Pero mira Oye Pero fuimos a Austria Y Red Bull nos puso unos autos Fórmula Eran Fórmula Renault Equivalente al Fórmula 4 Fórmula 4 En aquel entonces El equivalente al Fórmula 4 Previa a Fórmula 3 Fórmula 2 En la escalera de preparación de pilotos De jerarquías Y de jerarquías Y además Nos llevan a pasear Nos fuimos en helicóptero ¿Te acuerdas? Hay un chorro de cosas Gran viaje Y quiero que me cuentes A ver ¿Cómo has vivido tú El mundo del tuning Y el éxito que has tenido en él A migrar y conocer Y experimentar El mundo del motorsports? Pues bueno A ver El tuning es para que un coche se vea más chido Y o Ande más duro ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O sea que tenga mejor desempeño en pista O en la calle Pista O se vea más Pero ¿No? Y obviamente todo esto Los que más desarrollan esto Son los equipos de carreras De las diferentes categorías WTCC Fórmula 1 Bla 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 Entonces Eso se aplica O un mortal lo trata de aplicar a su coche Que obviamente es imposible O casi imposible Para un mortal Tener un coche de carreras Entonces ¿Por qué lo modificas? Pues porque quieres Mejor agarre Un look más agresivo Que se vea más vistoso Entonces yo creo que todo Nace un poco de querer hacer tu coche Como un coche de carreras Creo yo ¿No? Como que darle esa personalidad Y desempeño Yo empecé con eso Y yo nunca O sea siempre me gustó mucho manejar Más no Como que nunca estuve tan involucrado En las carreras Porque mi familia Pues la verdad es que a nadie Le gustan las naves más que a mí Recuerdo que cuando estaba Adrián Fernández De repente se veía en la casa Pero de ahí en fuera Pues la verdad es que nada O sea muy de repente Me acuerdo porque el coche me gustaba Porque era rojo con verde Así ¿Y a ti cómo te nació el gusto Entonces por los coches? No tengo idea Pero desde bien morrito Desde bien morrito Así me sabía todas las marcas Juguetitos de coches Eran lo que me daban Total Me dan mi primer coche Lo empiezo a modificar Ahí super low budget De que el filtro ahí En la tienda de la Jusco Filtro de 200 pesos Aerocómex ahí Haciéndole Que si su difusor ¿No? Así puro pintado Luces de Zenón Perro güey Algo bien Y eso Pues fue lo que siempre Me gustó hacer Estudio diseño industrial Porque no me quise Especializar en diseño automotriz Gran decisión Porque aprendí Muchas más cosas prácticas O sea de hacer Y crear cosas Cosa que apliqué Después a los coches Y pues larga historia corta Ahorita ya me dedico Full a eso Y Y eso mismo Me llevó A que me empezaran A involucrar Y a invitar más A eventos Pues de De motorsports Este siendo Un parte de aguas En mi vida Muy importante Yo recuerdo Que ese día Dije Guau O sea Creo que Manejo mucho mejor De lo que pensaba Y me gusta mucho más De lo que pensaba Manejar De a de veras Una cosa es ir Rapidillo Ahí en Perifas Que si la copa viaducto Pero Pero güey El gran premio ¿No? De churubusco Pero güey Una cosa es ya De verdad Darle candela Y ver hasta donde das tú No tu Astra 1.8 Que ese sí está más fácil Exprimirle todo Y era un coche Que yo creo que El primer coche Que experimentabas Con verdadera carga Aerodinámica Porque en Tuning Muchos de los alerones Son estéticos No tienen Hoy en día Si hay muchas marcas Que ya te lo hacen Pero nada que ver Con un coche Que está todo pensado Para eso Subiste el video Subiste el video a tu canal De YouTube De hecho hay una curva Que me acuerdo mucho En tu video Que dices Sentí que me iba O sea La carga aerodinámica Como dice el memo Diferente La sensibilidad Diferente Una puta locura Y en otra sí me fui Oye ¿Sí te fuiste? Sí Pero no pasó nada Estuve a nada en una La sensibilidad De un Formula 4 A NASCAR trucks Uy bien diferente El Formula 4 Se siente como Mucho más reactivo Mucho más preciso Y mucho más Apretado Ustedes van a saber A qué me refiero Y pues cuando se siente Apretado Está chido La troquita Se sentía un poco más Depende Bueno sí Yo me imaginé No sé No sé dónde está tu mente Pero La troca Se sentía un poquito más Pues holgada Como más sueltita Y como solamente Era en óvalos Era un pedo Y el setting Obviamente en el coche Nunca pude probar Un diferente setting Fue ese y fue ese Y seguramente Estaba puesto a puntísimo Tenían ahí los de la pista Y en las trocas Sí fue un pedo O sea sí La carrera del autódromo No curveaba a la izquierda Salabas a la izquierda Y luego luego ¿Pero te tocó ir a óvalo? ¿O qué fue lo que manejaste En las trocas Fue la pista de Ciudad de México En el autódromo Que es el Foro Sol Y luego Luego Exacto Luego la derecha En el recortito Plano Y ahí sí se sentía Que jugaba mucho Como que nunca Nunca se planchaba bien La camioneta Entonces tenías que ir peleando No sé si así eran todas O era el set Que traía yo En Chiapas creo Puta también Un óvalo bien demandante No sé si fue ahí Cuando me aventaron al muro Qué putazo Qué putazo O sea yo venía ahí Peleando ya Porque estaba bien cansado Del hombro izquierdo Porque uno pensaría Que al girar a la izquierda El hombro derecho Es el que carga Jalas Pero estás jalando Mucho más O sea Un tripsote Yo decía Cada recta En el video está Que le hago así Como para que Como cuando estás en el gym Y quieres sacar otra serie Y puta llegaba a la curva Y yo otra vez en la recta Verga Pero muy bien Ahí califiqué Creo que quinto Porque le fui a pedir un consejo Creo que a Rubén Ajá Y me dijo Me dijo En la curva De acá Es chancla Seguro sí En las trocas No mames No hay pedo Seguro Porque si se veía O sea Ves así En la curva Como túnel Como de Hot Wheels Así las que dan así Y dije Pues si este güey Me dijo Es porque es güey O sea Es mecánicamente Así es Y me dices Y cuando salí Y se me acercaron varios Como oye ¿Cómo le hiciste? Y yo pues no solté ahí ¿Cómo? ¿No le soltaste ahí? Y yo pues no Me dijo Rubén Y todo así No le soltó ahí Y yo puta madre Tal vez sí me puse en riesgo Un lero No sé Pero califiqué Creo que quinto Estuvo bien chido Pero esto Que es lo que Bueno no esto El Fórmula 4 Ahí sí sentí Lo que era un coche De desempeño Pista Por primera vez La aceleración Era manual ¿No? Era manual Sí Era secuencial Secuencial Exacto Y aunque sea F4 Tiene aerodinámica Claro güey Y hay una curva En Red Bull Ring Que no sé Cómo se llame Pero después de que vienes Como en una larguita Hacia abajo Hay una abierta Que luego Cierra más Como en la tres cuartos De pista Ahí en el juego Me costaba un huevo Y yo me aprendí la pista En el Fórmula 1 Dije no quiero llegar Ahí como pendejo A aprovechar mi media hora Para aprendérmelo Estuve toda la semana Jugando, jugando, jugando Me la aprendí Y me acuerdo Que cuando llegué La primera vuelta Que di Dije es igualita Yo ya estuve aquí Toda la semana Estuve aquí Y pues sí Nada más era ver En qué le entrabas Ver cómo frenabas Me costó mucho trabajo Entender el ritmo Del downshift Porque luego le daba mucho Y se me bloqueaba de atrás Como que detallitos técnicos Que en el juego Pues no mames Pero ya en la vida real Si te cagas Qué tan duro aceleras Qué tan pronto Transferencia de peso O sea, sí Ahí sí dije O me pongo chingón O no voy a aprovechar Esta experiencia Que sepa la madre Cuando se repite O sea, el tema del simulador Por ejemplo El programa de Nissan Los chavitos que debutaron De simulador O sea, se aprende En la pista de memoria Los trazados Qué conviene, qué no Pero ya en la vida real Sentir las fuerzas G Si te va de más El acelerón El volante Te vas y adiós Es que es muy diferente Cuando puedes apretar Un botón de reset A cuando hay consecuencias Psicológicamente Hay un efecto En la forma Como atacas las curvas Y todo Porque pues sí Hay consecuencias Pero físicamente Se sentiste De que Como decíamos En el cuello No hay tanto Me acuerdo Que sentí en la mandíbula Porque pues iba bien tenso Obviamente Y aparte ¿Te acuerdas Que me subí Con unos tenis Así de raperote No te dieron botas Y yo no Y puta Con razón Cuando frenaba Medio que le tocaba El acelerador Tenía unas pinches tortotas Así Entonces tenía que ir Con los pies Medio así Pero así me bajé Y la mandíbula No la podía abrir Cuando ya empiezas A necesitar Fortaleza en el cuello Es a partir Yo diría De Fórmula 3 Porque digo El Fórmula 3 Está en nivel de Fórmula 4 Todavía no tiene Tiene carga aerodinámica Pero no tanta Y de Fórmula 3 Y Fórmula 2 No te digo Ya necesitas tener Bastante fuerte Ya estás alcanzando Cuatro Gs En el Fórmula 4 Yo creo que alcanzas Dos y media Gs Yo creo Yo creo que no pasas De dos y media Gs Incluso el tema De Pato Ward De Indy Cuando probó Yalma Claren El cuello decía Necesitaba ahí Unos colchoncitos Que a Landon Norris Le dice No, hagas eso No te pongas eso Pero sí Necesitas una preparación Sí, o sea, imagínate Él es de Indy Pero cuando subió Al Fórmula 1 Dice que iba en rieles Pero ya para No me acuerdo qué vuelta Él decía Ya no podía el cuello O sea, el cuello ya se le iba Y ya no podía ni ver Imagínate eso Ya para la segunda práctica Que tuvo en Abu Dhabi Ahí ya tuvo que Ejercitar demasiado el cuello No, le pasó a Lieberman ¿No? El piloto que debutó De Ferrari Ahora que se cooperaron A Carlos Sainz Pues es que Metieron de última Al piloto de reserva De Ferrari Pero sin prueba Aboyó la parte De los lados O sea, de que Eso no sostenía su cabeza Y usó La cuellera No está diseñada Para apoyar tu cabeza Está diseñada Para que Si tienes un accidente Absorbe el impacto Pero él la tuvo que ocupar De apoyo De almohada Y es de Fórmula 2 O sea, él ya está ahí Rifadísimo el güey Y a Sainz le hicieron Derres intestinal Le quitaron peso Para aprovechar Unos 200 gramitos Que ahora Leclerc Anda viendo Leclerc Si se hace ahí Entre la caquita Y el apéndice Carlos Sainz anda Uf ¿Cómo iba caminando? Apenas llegando al pado Caminando así como si No sé Sí, como si estuviera Como si lo acabaron de operar No, uno de los videos Que a mí me Que me acuerdo mucho De tu canal Soy fan Este Fue cuando fuiste a Maranello Cuando fuiste a Italia Sé que por ahí Te regañaron Pero cuéntanos Más o menos eso Porque si La neta Si quisiera Ver más Hice lo que cualquier Hombre sensato Hubiera hecho Memo Si te sueltan El F8 Recién salidito del horno Y te dicen Pruébalo Y el piloto Que te da el recorrido Y te da el trazado Y todo Te dice A ver Este es el setting 1 Este es el No sé qué off Y este es ya el full off Ahí ya juegas Y el güey Es que lo hace Como si nada Dices Chancla De pendejo En el modo calle Es ahora o nunca Pim Todos los testigos Prendidos Sucan No manches En la primera vuelta Era una como Enú así Se me ¿Se me fue El track de Maranelo Donde se ponían El track y de Fórmula 1 Un sueño La casa de Enzo Se me va Y pues obviamente Para incorporarme En lugar de hacer Esto Posicioné una donita Y me seguí O sea Tokyo Drift Una donita Era más práctico No le pareció así A los italianos Te checaron Hasta el mofle No pero eso ¿Qué pasaba? No o sea Del Ferrari O sea también Lo que hice en ese viaje No se viene a hablar No Empecé a seguir dando En el En el control De tracción medio Digamos Que jugaba Pero ya más Pues más leve Porque si Ah pero te dejaron terminar Tu sesión Si 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 pero tampoco Me frené Ni nada dije Yo le voy a seguir dando Entonces ahí ya jugaba El coche Todo chido Pero como es un coche Tan potente Y tan responsivo Ahí si es Como cuchillos No es como En un coche normal Que puede ir como Y ajustándose Ahí si es A donde lo pongas Se sigue Entonces si te pasaste De drift Te mamaste Si te faltó Te vas a salir Entonces me lo llevé A más leve Y si lo venía jugueteando Pero muy Poco controlado Ubicas Que no es como Que vas en mantequilla Sino Y se vuelve a plantar Y en una Y en una me salí Un poquito al pasto Así rico De anuncio Los italianos así Todo el pinche Trajecito Con un coche De 300 400 mil dólares Cualquier cosa Pero era el de prensa Para eso los hicieron Entonces ahí está Sale la pinche llanta Así Llego y todos así Murmurando el italiano Aquí Y se agachan Y se meten Y uno me ve Y le hace así Y yo Merga Donde haya raspado Esa madre Como que ahí Entré en conciencia De decir Una puta piedrita En el pasto Algo Una ramita Que haya rayado El difusor De esta madre De costar 8 mil dólares Mínimo Y pues no traigo Ese cambio ahorita Entonces Ya vieron que no 8 mil barros Juntos Y ya lo ven Como que no hay pedo Y llega la mera Mera de marketing Y me dice Me metí un cague En italiano En inglés Es inglesa Pocas veces Me han cagoteado Así wey Me dijo ¿Quién te crees wey? No hagas cosas Que están más allá De tus habilidades wey ¿Dónde quieres que estás? No Yo estaba ¿No viste mi trompo? Achicado wey O sea yo estaba así O sea no pude Ni subir la mirada Como cuando en la escuela Así te regañan En frente de todo el salón Yo le decía I'm very sorry Y a ver No le iba a decir No seas mamona wey No pasó nada Y si estoy dentro De mis habilidades Porque justo no pasó nada wey Le regresé al medio Y lo traje chido Pero pues ahí te la comes Sí sí no perdón Sí tienes razón Perdón Ahí sí te revisaron El mofle Ahí me lo destruyeron wey Y le dieron la cartilla Y ya en la cena Me llegó la otra tipa De marketing Y me dijo Wey perdón Por la cagotiza Que te metió Ya me contó Pero te lo tuvo que decir Para ponerle un ejemplo A los demás periodistas Que venían Porque ella sabe Que tú sí manejas Pero como fuiste De los primeros No quería que los demás Hicieran eso Porque la semana pasada Un chino Embarró un F8 Sí es que sí pasa Entonces dije Ok O sea Fui el pinche Conejillo Conejillo de indias La mano a torcer Para que todos vieran Pero ya luego me dijo Que no había pedo Y luego conviví con ella En Austin Y cagados de risa A todos Y sí me quiere Ferrari Lo que pasa es que En esos eventos Va mucha gente De prensa De diferentes lugares Y la mayoría No sabe manejar Ese es el problema Ese es el pedo Y digo Alguien Yo te puedo apostar Que el 70% De los que estaban ahí contigo No hubieran rescatado El coche Con lo que te pasó Pero bueno Entonces yo que Te hace su chamba Pero toca ¿No? Toca Y dije sí Todo chido Y no pasó nada Se disfrutó Se disfrutó Sacaron buenos clips Sí Oigan Pero bueno Vamos a entrar un poquito En Fórmula 1 ¿No? Venga Jalisco Sí pues sí Esta pieza de aquí Este es mío Esto aquí Se los presté A Black Monkey Este es el McLaren Con el que Ayrton Senna Que fue mi ídolo Cuando yo era niño Y cuando empecé En Go Karts Ganó el Gran Premio De México Y les platico Esto porque Bueno Senna En mi generación Yo soy más grande Que ustedes Un bastantito Es el botox Es la moda Este Fíjense que Senna Cuando yo estaba Corriendo Go Karts Pierde la vida Y a mí me impactó mucho Me impactó Porque yo recuerdo Que eran las 6, 7 de la mañana En el Gran Premio De Imola Estaba con mi padre Viendo El Gran Premio Y cuando vemos Y cuando vemos El accidente Es de esos accidentes Que sabes Que algo que Estuvo bravo Hay veces que sabes Que eran las atenciones médicas Todo aquí Había un Así Uf Uf Y recuerdo Que cuando yo era niño Tenía todos los libros De escena Tenía películas Él sacó dos libros Uno se llamaba Raising is in my blood Y me acuerdo Que hablaba mucho De Hasta tenía una sección De alimentación Y yo me acuerdo Que tenía yo 13 años Y yo comía Todos los días Lo que decía en ese libro Porque yo soñaba Con ser como Ayrton Senna Una anécdota Que les cuento Es Mi casco Hoy Hay uno de mis cascos Por cierto Está pintado ahorita Bueno ya Llevo muchos años Siendo atleta Red Bull Trae el diseño Red Bull Pero si se fijan Trae los colores De la bandera de México Uno de los primeros pilotos Que inspiró O que empezó a usar Los colores de la bandera De su país En su casco Fue Ayrton Senna Que fue un piloto Muy patriota Siempre El verde amarelo Brasil Siempre cargar La bandera Exacto Y yo soñaba Dije yo un día Yo soñaba Con ser Campeón del mundo Y dije Algún día voy a levantar La bandera De mi país En lo más alto Tuve la oportunidad De hacerlo en varias ocasiones Pero es la historia De este coche Y fue mi piloto favorito Pero a ver Me gustaría preguntarte A ti Juca Ya que estás aquí Ok ¿Tienes piloto favorito? No lo sé Fíjate Es una buena pregunta Como tal ¿Vivo o...? Vivo La Tifi ¿Vivo o de...? No, ambos A ver, alguien de historia Y a lo mejor En la parrilla actual Ambos Pues mira Si te tuviera que decir La neta Diría que Ken Block Tal vez no tanto Tal vez no tanto Por sus habilidades Como piloto En resultados Pero hacía todo Sino por como Todo lo que hizo O sea Tanto como piloto Que yo creo que Estaría muy pendejo Que sea tu favorito Solo el que va ganando Porque será como ¿A quién le vas? Al que vaya ganando Pero ese güey Hizo lo que a mí me gustaría hacer Con mi vida Y con mi marca Y con mi tiempo Y todo Entonces a ese Sin duda Ken Block Sí Me dolió cuando O sea Los coches me empezaron a gustar También Porque en Block 100% Los videos Derrapando Haciendo Jimmy Cana Eso fue cultural Estamos morritos Morritos El primero El primero que hizo Bueno fue Bueno creo que todas las redes sociales No estaban en su apogeo Y se hizo viral O sea Fueron los Viral Oye Espérate Juca ¿Tú estuviste En su último video? Sí Tú estuviste O sea Formaste parte Sí, sí, sí Sí, sí Está durísimo Eso está durísimo Uf Y lo trataste Lo conociste Sí, platiqué con él Le regalé una de mis combis Güey O sea Un tipazo Un jefazo Güey Súper cálido Con todo el crew Con toda la gente Sí Entonces yo sin duda diría Que él güey Y de la actualidad Ahorita Desde que No sé De Fórmula 1 Pues güey Me gusta mucho Hamilton La neta Llevamos tres Estamos hablando de eso ¿Qué pasó hoy tú? Actual Yo me voy A ver A Checo lo amamos Sin contar a Checo Porque Sí Buen paréntesis Porque si no ya vi A ver Checo aparte Es nuestro uno Alonso Yo me voy por Alonso Alonso Porque Es un desarrollador O sea Mientras va manejando Se baja el coche Te dice Te está fallando esto Te está fallando esto Te ayuda a desarrollar el coche Es un ingeniero en pista Ingeniero en pista Te ayuda a armar la estrategia Si algo no le parece Te dices Que cómo crees Que vamos a hacer esto Ahora en Japón Bueno Eso ya lo voy a hablar Voy a hablar El DRC Y Q800.000 Pero Alonso Actual E histórico Schumacher Cuando estaba morrillo Las primeras carreras Que tengo memoria De Fórmula 1 Me tocaba ver a Schumacher Rompiendo la madre Medio mundo Yo me quedo con Schumacher Y con Alonso Alonso sería mi segundo cercano Alonso después de Hamilton Ahí les va un dato curioso De ese güey De Alonso De Alonso De lo obsesivo Y lo perfeccionista Y lo máquina que es La persona que lleva Alpine Stars Es muy amigo mío Y es muy amigo de él también Son españoles Y me dice Es que ese güey Es O sea Molesto en el buen sentido Lo perfeccionista que es Es inhumano Que se fijen cosas Tan intrascendentes Como el largo De un calcetín A la bestia Me contó una anécdota Que le dieron Sus calcetines nuevos Sus calcetas nuevas Y que le salió A dar al coche Alonso Y le dijo Mi calcetín está más largo El izquierdo que el derecho O el derecho que el izquierdo No me acuerdo Le dijo No pues güey Los dos vienen así Le dijo No cabrón Cabrón Y si está más grande Que no Que sí Que le fue a dar Le dijo Es que mi calcetín Se siente raro güey Y que los pidieron después Y así El puto calcetín Estaba así güey Se da cuenta Que le dijo Güey ¿Qué te pasa güey? O sea Es un perfeccionista Y además es bien buen tipo Como que de repente Se dice que es medio Mamón y así Lo que pasa es que están normalmente En un fin de semana de carrera Bajo mucha presión Y tú llegas así Y la verdad Lo último que quieren Es saludar a un fan Pero la realidad A ver Es un viejo lodo de mar Y lo que sucede también Es que A ver La atención al detalle Que implica Competir en Fórmula 1 Te vuelve perfeccionista O sea Te vuelves ¿Cómo decimos En español Toc Te da toc Casi todos los Pilotos de Fórmula 1 Bueno De carreras en general Yo incluido Desarrollas una especie De obsesión Con el perfeccionismo Que asusta O sea Yo en mi casa En mi vida personal O sea Tienes que bajarle Porque no te aguanta Todo el mundo O sea Obsesión al orden Obsesión al detalle Y una muestra Es el calcetín Medio centímetro Más largo De Fernando Alonso No También detallitos De que cuando sabe Que va a salir De la parte sucia ¿Cómo empieza a pasar por ahí? Sí O cuando va a hacer Vuelta de formación También Para que Esa parte agarre Y pueda tener la atracción O ahora en Japón Lo del DRS Los pongo en contexto Alonso Piastri Russell Russell venía con neumáticos Mucho mejores Mucho más nuevos Iba a pasar a Piastri Fácilmente Y fácil Si pasaba a Piastri Pasaba a Alonso Alonso lo que hace es El ritmo Lo bajó increíble Al punto de darle DRS A Piastri Para que se pueda defender De Russell Ahí vimos Tuvo las complicaciones Russell ahí Cometió el error Se puso complicado Entre ellos Y Alonso Cuando ya vio Que no era en peligro Le bajó hasta Un segundo Un segundo Punto dos A las vueltas Que estaba haciendo Pero los está haciendo Tan precisos O sea Creo que era Uno treinta y seis Cinco Uno treinta y seis Seis O sea Uno treinta y cinco Seis Uno treinta y cinco Cinco O sea Muy preciso Muy constante Y luego de la nada Baja la vuelta A un segundo Es que viene pendiente De absolutamente todo Alonso O de esas veces que Ah no manches Qué buen rebase de Stroll Y yo de que ¿Cómo le hace? Está viendo las pantallas En cada momento Son cosillas de Alonso Que a mí me gustan mucho Pero Mi favorito Si es Hamilton Ahora el mejor de la historia Estamos de acuerdo A Ayrton Senna O sea Eso ya escaló una parte Si te gusta más Que no nos tocó verlo Pero los videos son impresionantes El control que tiene en Mónaco Una mano Y todavía con cambios Brutal Pero sí Cada quien tiene su favorito A ver Se quedó con tres campeonatos Senna Pero murió O sea Mucha gente Piensa A ver El año que murió Para mí Debió haber sido campeón Venía En 94 y en Williams Sí Yo creo que hubiera No sé si los siete de Schumacher Ni los siete de Hamilton Pero si hubiera ganado Un par de campeonatos más Al menos Unos cinco Superando a Alain Prost Pero Pero bueno Oye Hablando del tema Del Gran Primo de Japón ¿Cómo lo vieron? Te voy a ser sincero Vamos a poner calificación Numérica Pero En cuanto a entretenimiento No fue Lo mejor Ya llevamos cuatro carreras Y las cuatro Pero no han sido Buenas No ha pasado algo Que tú digas Estuvo peor Australia Sí Pero es que Los coches están siendo Muy muy fiables No hay Digo No queremos accidentes Que no haya accidentes Está bien Pero más competencia No hay Sí queremos No, no, no Solo me reí porque Lo pensó Si le quiero más No queremos accidentes Sí, ¿verdad? Pero Pero acción, acción, acción Acción no hay Incluso por ejemplo Australia Va llegando Leclerc Leclerc ya está un segundo De Sainz Y le meten la orden No peles Va Norris con Piastri Y a Piastri le dicen Deja pasar a Norris Y van a estar buenos Ajá Nos quitan esa acción Japón Es lo mismo Pero A lo mejor En estrategias Estuvo entretenido O sea Para los que saben De que Ah, no manches Leclerc O sea, va a ir a una parada Ah Mercedes no le sirvió Necesitan hacer dos Esas cosillas Sí Pero como tal La acción No Pero Stappen Nomás agarra y se va Checo también Andan en su limbo Y Pues, ¿qué te puedo decir? Yo le voy a dar un Siete Y me estoy viendo muy bueno A ver, esto lo vamos a hacer En todos los grandes premios Vamos a calificar Del uno al diez Calificando entretenimiento Nivel de pilotaje Nivel de rebases De emociones Para que ya estén Acostumbrados Y nos acompañen siempre Entonces, ¿siete, cinco Al jefe de Japón? Siete Tómeme Ah, yo le doy Seis Porque estuvo de hueva La neta Estuvo de hueva Y la estuve yo narrando En Fox Sports Y ahí estaba con Mi querido chacho Una de la mañana Y con Red Bulls Cafés La bandera roja No ayudó Mira Estuvo emocionante Si sabes leer Las estrategias O sea, es como Pero obviamente Eso es ya más Para el aficionado Que es más técnico Que en este espacio También Las dudas que tengan Pregúntanlos Si quieren que les Pasamos a explicar De estrategias Y qué pasó En la carrera Aquí se las explicamos Pero si seguías La estrategia Estuvo interesante Estuvo divertido Pero A ver Si quitaras a Red Bull Racing De la ecuación Estaría buenísima La Fórmula 1 Porque el tiro De Checo Para atrás Porque Verstappen Está en otro nivel La verdad Está buenísimo Nada más que Verstappen Está volando Sí, pelear por el segundo Tú más que nadie lo sabe No es para nada Lo que busca Ningún profesional Que se dedique A buscar el primer lugar Sí, primer lugar ¿Perdí cómo estuvo? Mira, yo voy a ser 100% sincero Yo soy muy recto Como lo dije Hace rato en el simulador Yo no lo vi Vi los highlights Porque yo estuve Todo el fin de semana En chinga Con mi propio Tenías que lanzar Experiencia de Japón Tenía que develar el coche Y fue caos No dormí Pero mira De lo que viene Pero es el resumen Sí, de lo que viene El resumen A ver ¿Te le dedica el resumen? El resumen Se rifaron en la edición No Me lo eché en dos minutos No, pues el resumen igual La neta un cinco O sea Hay un choque en la salida Que la salida La salida quiero que toquemos Justo eso Porque mucha gente Ha de pensar Como qué pendejos Que chocan Recién empezando Yo creo que ha de ser El momento más tenso De la carrera Sí Sin temor a equivocarme A ver, la arrancada Es el momento donde Primero arrancan Todos los coches En dos filas Entonces Ningún otro momento De la carrera Van a estar Toda la parrilla Tan cerca Tan cerca Por ende Se vuelve En la mejor oportunidad De lograr Revances O avances O sea En una arrancada Puedes En cualquier momento A lo mejor recuperar Tres rebases O hasta cuatro Si alguien se despista Etcétera En el resto de la carrera Recuperar tres lugares O cuatro posiciones O se puede tomar La carrera completa Entonces es el momento Es una nada Es una nada Si ves las onboards Las pones igual El único Digamos No fue error Pero la única diferencia Es que Verstappen En la última chicana Frenó ¿Cuántos metros? Siete metros Siete metros O sea Siete metros más tarde Entonces eso hace que salga Mucho mejor Ahí está la diferencia Nada más Porque si las ves Es una calca Hasta en telemetrías De que las dos líneas delta Van igual Yo vi esa animación Que se veían así Los carritos desde arriba Y es Güey está cabrón Como cada quien Tiene su fuerte Había unas partes En las que decías Uno ya se fue por coche Y medio Y de repente Puta lo ha alcanzado Está cabrón Puedes hacer el mismo tiempo Porque es prácticamente El mismo tiempo Pero haciendo tan diferente El mismo trazo Estilo de manejo Está cabrón La frenada es lo que cambia De hecho Checo O sea Completa la vuelta Y yo Además de ver ese video Que dices Tuve acceso a la telemetría Y si lo ves en telemetría Que es un poquito más exacto Que el video Básicamente se sumen dos cosas Toda la vuelta Le hicieron prácticamente igual Sector 1 prácticamente igual Y hay una curva Que le llaman el Spoon Que es una curva Ahí famosa en Suzuka Ahí Checo Se va adelante Y déjenme decirles Hasta la chicana Checo iba ganando La pole position Checo iba adelante Verstappen Verstappen Y frena 7 metros más adelante Max Verstappen Que 7 metros A 300 kilómetros por hora ¿Cuánto es? Nada Esto mira No, mira ya Te tardaste Te tardaste Qué sincronizados A ver, padre ¿Cuántos son 7? Ya Ya lo dijimos Nos pasamos Oye Memo Dominó La 130R Spoon Harpin O sea A ese nivel de pelotaje Llega Checo Pérez Que muchas veces se demerita Porque ves a Verstappen Primera posición Primera posición Pero si no ves la telemetría Si no ves la vuelta Tal cual Cada detalle Cada centímetro Es un vueltoronón De los dos O sea Es brutal Y algo A ver Algo que creo que es importante Ahorita que estamos empezando El podcast Yo creo que el tema de Checo Es bien importante Uno Porque todos queremos Que le vaya bien A título personal Es mi amigo Lo conozco desde chiquito Desde los go-karts Crecimos junto En la escudería Telmex Vi todo el desarrollo De su carrera Así casi De la mano Con él Con su hermano En esas épocas De escudería Telmex Y algo que me pasa En Fox Sports Es tratar de ser objetivos Porque Por un lado es mi amigo Por un lado es mexicano Queremos que le vaya bien Y el año pasado fue duro Porque tuvo una temporada Bien dura el año pasado Y a ver Gana el subcampeonato Pero la prensa inglesa Bueno Fue complicado Pero se lo acabaron Y la realidad Es que Hoy A mí me encantó Una declaración Que dijo En las entrevistas Del fin de semana Checo Porque fue muy objetivo Y en el tono Que a mí me gusta Verlo progresar Tampoco dijo Que le iba a ganar A Max Verstappen En la próxima carrera Ni se salió del lugar Porque hay que reconocer Max hoy Está superior Es la realidad Y hay que Toda la gente Que apoya a Checo Y a veces cuando comentas De Checo Cuando no hace bien Las cosas O le falla algo Es con una objetividad Que se habla Pero dice Checo Una cosa en la entrevista Dice Nos estamos acercando Y es lo que Él está haciendo We're getting closer Dijo Y eso es lo que Necesita Checo Dar pasos firmes Poco a poquito Y estar A menos de Una décima En clasificación Sí, sí, sí Es nada Es nada Me hubiera encantado Que le vean a pole position Ya vendrá Mientras Lo que tiene que ser Checo Es continuar Con resultados consistentes Y eso Va a ser su diferenciador Con lo que pasó El año pasado Y largar pegadito Alex Juka Nemo Porque si se le va El gap A más de un segundo Sin DRS Pelear a Verstappen Es prácticamente Echarte la soga al cuello Tiene que largar pegadito O en pole position O en alguna carara Esperar que tenga Algún contacto Con alguien más Porque si largas sexto Si largas séptimo Se te va un gap De 3, 4 segundos Adiós Desgastas tu neumático Si el güey va tranquilito Adelante Por ejemplo Ahora en la carrera Pues iban Casi casi En el mismo ritmo Pegaditos De hecho hubo una parte En la que Checo Llegó a zona de DRS De Max Pero fue un Un pequeño error Curva 9 Checo se mete un poco más A los pianos Max Verstappen Se salió De la zona de DRS Y de ahí Adiós Comenzó Y Checo ya no pudo O sea El gap Fue creciendo Poco a poco Y Lo que pasa con ese gap Es Cuando entran a Pitts El undercoat El undercoat O sea Que metan a uno A Pitts primero Y lo salga por delante Es muy poderoso Un Suzuka Por eso Checo Salió detrás De Norris Y tuvo que rebasar También a Hamilton A Russell Que todavía no habían hecho Pitts Con eso Son obstáculos Que Verstappen Ya no tuvo Ya prácticamente Era imposible Es que siempre Que vas liderando Una carrera Tienes ventaja En todo O sea Tú digamos Eres como el director De orquesta Llevas la batuta Y el que va atrás Checo en algún momento Salió con tráfico Entonces tampoco le ayudó Muchas veces La diferencia De que Que le saca Verstappen A Checo Una carrera Que de cuánto fue ahorita Fue como 20 segundos No No Como de 12 12 creo 12 segundos A ver De esos 12 segundos Que le sacó Verstappen No los 12 son Son efectivos Porque unos fueron A consecuencia De que Checo Salió en tráfico Verstappen no Y entonces en realidad De esos 12 Fueron 10 Y a lo mejor otros Gestionó de otra forma Las neumáticos Etcétera De hecho una de las preguntas Que me han hecho Últimamente Es a ver Y por qué Verstappen Si logró Conservar más Sus neumáticos O por qué Fue tan más rápido En ese primer Stint Porque no tiene aire sucio No tiene aire sucio Y te voy a decir Algo que a mí Yo siempre quiero explicar Es que una llanta De un auto De carreras Moderno Yo siempre digo Que es como un animal Que está vivo Es una llanta Y si tú la lastimas Tiene memoria O sea como Cualquier ser humano Y un tallón Por ejemplo Tú que Haces drift Juca Que obviamente El drift Es un tema Pero más como De espectáculo Es de diversión Realmente Pero tú ves Que un Fórmula 1 Está como riel El objetivo No es driftear No, no, cero Todo lo contrario Es ir en línea Cuando hacen esto Pierdes velocidad Un pedote Y justo ahorita Que mencionas Lo de los pianos También anímicamente Creo que afecta Un chingo No traer a nadie Enfrente Y traer tú Tu fantasmita Y decir Es aquí Es acá Porque quieras o no Por más máquina que seas Si alguien hace algo diferente Te distrae Y tal vez algo pasó ahí Mentalmente Que dijo Ya estoy en zona de Y puta Y ya la perdí Y el decir Ya perdí la zona El otro Ni se inmutó Entonces ahí ya también Es imposible Retomar ese ritmo Y todo Entonces creo que va También Pues sí Por ahí Pero justo estar Rascándole ahí ¿No? El difusor Pero lo que Es que yo tengo que cuidarme Porque Sí, ya primero Una de las preguntas Que por cierto A la gente que nos está viendo Vamos a estar integrando Preguntas que manda el público Y la vamos a pasar en el podcast Una de las preguntas Que si la tenemos por ahí Me la puede pasar en producción Que involucra ya Para hablar de lleno Del tema de Verstappen ¿Dónde está? Por acá ¿Dónde quedó? En medio ¿No? José José Pajes 96 Por cierto Tu usuario Hay que cambiarlo Está muy raro ¿Qué opinan del rumor? No, ese es el otro ¿Por qué el ritmo de carrera No alcanzó Checo a Max? Es que es importante Qué prudente Entrar esa pregunta Especificarlo A ver Les voy a dar mi opinión Como experto Y ahorita lo cotorreamos A ver Tengo muy claro Pienso Lo acotaría A un motivo en particular Que es Salen Arranca la carrera Y como dijimos Max Verstappen arranca Toma el liderato En la primera curva Con aire limpio ¿Ok? Checo Tiene que gestionar Con las primeras Cinco vueltas Este aire sucio Que lo que quiero Lo que le quería decir Justo nos cambiamos Un poquito de tema Pero lo que les quería Explicar hace ratito Es que una llanta De carreras Es como un animal Que está vivo ¿No? Entonces Y tiene memoria El más mínimo drift O derrape O pérdida De la parte trasera Del auto Cuando ustedes ven Que el auto patina Tiene un tallón Y un sobrecalentamiento Sobre la llanta Y la lastimas Ese digamos No sé cuál sea la palabra Lastimamiento Ya no regresa O sea Ese daño Que le hiciste a la llanta Ya se quedó Y entonces Hay una pérdida En performance Siguiente curva ¿Ves cuando bloquean La rueda Y echan tantito humo? Cuadradota Tantita Un flat spot pequeño Una cuadradita pequeña Y a veces son pequeñitas Pero tú le vas Agregando esos elementos Entonces La forma como Cuidas tus llantas Tiene un impacto Exponencial En la degradación De las mismas Y en tu ritmo De carrera Porque si te fijas Con neumáticos duros Checo Estuvo mucho mejor Que en su primer set La sufrió el primero El primero Es donde andaba Ahí un poquito Yo creo Que fue justo El segmento De la carrera De lo que dijo Alex Donde se fue ancho En la curva de Deñera Se sube a los lavaderos Se salió la mitad De la parrilla En esa curva Sí Todos Se acabó ahí Aparte un lavadero Que esto creo que En la tele No se alcanza a apreciar Muy bien O sea no es Como que un cilindrito Parejito redondito Que es como Ay me subí a las Blanquetas Son como Filos así Que le ponen En su madre Hasta los componentes De la suspensión Chance al piso tantito O sea Yo no sé Cómo pasan tan seguido Por ahí Sin consecuencias Porque son O sea Como de este alto Sí Casi banquetas Yo te he puesto Que ahí en esa salida Y la combinación de cosas Yo creo que Checo Dañó un poquito más Sus llantas Y las llantas Ya no regresan Ya perdon Y ahí Verstappen Pudo abrir ese hueso Oye Memo Una curiosidad Que muchos se preguntaban ¿Ves que había una carpetita verde De pasto sintético Justamente en la salida De la curva 9 Que ya prácticamente Ningún circuito lo tenemos ¿Te quita tracción? Qué buena pregunta Fíjate Le llaman astrotorf Que A ver Vamos a hablar un poquito De los famosos track limits Que han sido controversiales En muchas pistas La FIA dice En el reglamento actual De la Fórmula 1 La línea blanca Que hay dos líneas blancas Que delimitan Los extremos de la pista Vamos bien Ahora Obviamente Un piloto ¿Cuál es la forma más rápida De tomar una curva? Es maximizar el ancho El radio de curva Y cómo maximiza El radio de la curva Es usando todo el ancho De la pista Entonces mientras Tú más ancho de pista Puedes usar Puedes dejar ir Más velocidad Vas más recto Vas más recto Y entonces Por eso es que vemos Que en televisión Los pilotos usan Todo el ancho de la pista Excediendo los lavaderos Y la regla dice Que tienes que tener Por lo menos Una llanta Adentro de esas dos líneas blancas O sea En el pavimento gris En el pavimento gris A ver Tú puedes hasta driftear Y que se quede una llantita Una Porque puedes tener Las tres fuera Drifteando Y cuenta Tres centímetros cuentan Sí Bastante ¿Tanto? Sí Una monstruosidad No hay que presumir Entonces el tamaño Importa o no Pues sí Tristemente Sí Yo debería decir que no Pero una vez Pero Hablamos de Fórmula 1 Sí Hablamos de Fórmula 1 Yo estoy hablando del alerón Ah sí Porque yo tengo ahorita Pues una colita de pato En el alerón Entonces No traigo el alerón Yo también hablaba del alerón Ando fino yo Pensé otra cosa Perdón Ando muy mal pensado Ando malito aquí Tengo que irme A ajustar el cerebro Pero bueno Yo soy el inocente Yo todavía seguía pensando En automovilismo Yo lo voy a seguir buscando datos ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Ando cepile, mire El largo de Suzuka Creo que son ¿No? ¿Ustedes sabes esos datos? Tres kilómetros y algo Bueno No 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 ¿Qué vamos? ¿Quién la fundó? No No me acuerdo No, más bien Tienen que completar 300 kilómetros En cada circuito Y de ahí sale El número de vueltas Eso no sabía yo Sí 300 kilómetros Digo, no es exacto Porque Creo que Mónaco Es la única que no Pero Casi todos Es 301 Estás aquí, Alex Para que nos Factor adecuado Ya se nos Te vas a mandar a YouTube Con un yeso Así, bueno Una cosa ¿Cómo va a manejar el simulador? Sí, oye Ahorita ya me deslocaste Hay que Y el pollo hay que Fortalecerlo Fue a propósito Oye, pero a ver Regresando al tema Del pastito este que decías Conforme fueron Digo Se fue actualizando El reglamento de la FIA El reglamento dice Que precisamente No te puedes salir De las dos líneas blancas Ya lo platicamos De diferentes formas Y Y el punto aquí Es que Las pistas Como fueron evolucionando Por temas de seguridad ¿Se acuerdan Las pistas De la vieja guardia Y si ven Videos viejos Había trampas de arena Esos eran Los escapes Imola Y Monza Sigue siendo así todavía Que otra Suzuka Todavía tiene muchos escapes Todas las pistas nuevas Bahrein Este Paul Ricard Este Todas las de nueva ¿Qué pasó? Pégame los cacahuates Pinches Punto de fuga De 300 kilómetros Nadie se va Oye, pero No hay ni dónde pegarle Pero si sabes que por color Va cambiando lo abrasivo Se los quema Te acabas la llanta Yo ya me he despistado Pero las dejas cuadradas Así quieren poner el viaducto Con el azul Pero bueno Empezaron a hacer Este tipo Por temas de seguridad Asfaltar los escapes Porque la realidad Es que si un auto Se detiene más rápido Con la fricción Del asfalto Que con Con un grava O trampa de arena Que le llaman Entonces Obviamente Lo que empezaron a hacer Los pilotos Es como asfaltaban La salida Empezaban a abusar De los track limits Antes no abusaban De los track limits Porque era pasto Pues no te ibas al pasto Te salía peor Pero no existía Es que Yo ya Digo Soy más Un poquito más grande Que ustedes Es duro ¿no? Cuando dices ya En mis tiempos En mis tiempos 31 años de carrera Por eso le digo Desde que nací casi Ya calla Perdón La lancé aquí Le voy a ver al simulador A ver Memo ya estaba En las pistas Cuando tú estabas nadando Eso ya estaba Memo ya estaba No iba a dar otro dato Pero me iba a meter Un autogol Mejor cambio de tema Dejen de terminar Lo de los track limits Lo del fastito No saben Bullying Conmigo Pero bueno Entonces Arman estas escapes Ya con asfaltados Etcétera Y empiezan los pilotos A abusar De los track limits Y de las primeras cosas Que empezaron a meter Los diseñadores De pistas Es esta cosa Que se llama Astroturf Así se le llama En inglés Pero básicamente Es pasto artificial Es pastito Que le ponen En las canchas De fútbol rápido Es bueno Con cauchito Así literal De ese le ponen Y entonces Es una superficie Que es Es más resbalosa Que el asfalto Está del color Del pasto Entonces Este se ve bonito Porque combina Con el pastito Entonces hacía Que los pilotos Perdieran tracción Para digamos Incentivarlos A que no abusen De los track limits Pero luego Los empezaron En algunas pistas A quitar Porque el problema Es que en Monza Se levantan Se levantaban O sea Se empezaban a despegar Claro Me sorprendió Suzuki es de las pocas pistas Que todavía Y Monza creo En Lesmo 1 Y Lesmo 2 Que todavía preserva Este pastito sintético Pero literal Tienen que cambiar Casi diario En donde se salió Checo Si lo tenía ¿Verdad? Si Se levantó A ver Mete tu nuevo Porsche A alguna cancha De fútbol rápido Y cuánto crees Que dure El pastito De la cancha Pues poco Ahí es buena oportunidad Para que un sponsor Dijera Yo voy a hacer El pegamento Del AstroTurf No se les pegan Pega de locura Yo creo Pega de locura No Traigo un coraje Muy atorado Yo con Con la FIA Y esto De los pilotos ingleses Suelta Es un espacio seguro Este Sí Muchas gracias Porque sí Estuvo muy cañón Josh Russell Cometió dos ¿Van a traducir El podcast en inglés No Pues que me escuchen Eso Un saludo A todos nuestros amigos De Inglaterra Huevos Fíjense Checo En Arabia Saudí Lo metieron Una pizza Lo sacaron Y no vieron Un McLaren Que de hecho Era Piastri No vio un McLaren El McLaren Tuvo que frenar Y penalización Penalizaron a Checo Pérez Con cinco segundos Y un punto De penalización En su superlicencia ¿No? Ya ¿Ves? ¿También se enojó? Tómate tus vitaminas Y entonces Entonces bueno Vemos eso ¿No? Ese caso con Checo Vemos que Alonso En Australia Contra Russell Alonso Por frenar un poco Hizo que Russell Se desviara El aire sucio Hizo que Terminara chocando 20 segundos 20 segundos De penalización A Alonso Por mandar aire sucio Ridículo Ni siquiera hubo un toque Ridículo Sí que estupidez Ridículo Y bueno Creo que ahí no le pusieron Puntos en la superlicencia No Ahora Tomamos a Russell En solo un gran premio En Quali Lo sacan Hace que Piastri Se mueva de lado En la salida De pizza En la salida de pizza Total La FIA Decide que No pasa nada 5 mil Pero nada De penalización En la parrilla Porque Que Russell Cuando fueron a declarar Y todo Cuando Pues cuando dice el por qué Es porque Cuando salió Estaba el mecánico De Hamilton ahí Entonces tuvo que esquivarlo Sigue siendo horror del equipo Sí Ahí deberon también penalizar Que como contexto Estamos de acuerdo Que 5 mil euros Prefieres Siendo piloto Mil veces pagado Sí O sea no es nada 5 mil euros Es que te den Un regalo Hay términos de Fórmula 1 Es este Pocket De los de a peso Y bueno Pero fue por lo mismo Que penalizaron a Checo Pero a Cano Sí Ahora En En la carrera Russell Desesperado Por querer pasar a Piastri Se avienta de Se hace un dive bomb Y le termina pegando A Piastri Piastri corta la chicana Y que dijeron la FIA La FIA Este dice Por un momento En el primer renglón Que no hay penalización Porque Russell En todo momento Que se avienta No pierde control del carro Pero en el punto Número 3 Dice que No lo penalizan Tampoco Porque el piano De la curva interior Lo rebota Entonces Tiene control Tiene control o no Tiene control También dicen Que O sea También el documento Dice como Dejó espacio suficiente Del lado izquierdo Y se ve en la foto Una foto es más Quisiera enseñárselas Pero Está cargado Inclinado al lado izquierdo Sí, no Completamente Hay que Que lo vea La producción Que lo ponga Pero No dejan nada Despacio a Piastri Nada Y no hubo Ni penalización Y no hubo nada Si Piastri no se sale Se carga el coche Lo de Russell Es de Ay me estorbó El rifle Del mecánico De Hamilton Ah está bien Bebé Russell No pasa nada La FIA saca Su tablita De nacionalidades Ah tú eres de Australia No hay pedo Gran Bretaña No hay pedo México España Sí, sí, sí Ah hablas español Toma No se está muy mal Papás acopulqueños Mamón No es ridículo Lo de la FIA Lo de Russell Lo de Hamilton Se han protegido ¿No Memo? Sí, a ver Yo te voy a decir Lo que pasó en Australia Con Russell y Alonso O sea Se me hizo Perdóname Pero la forma como se quejó Y justificó Russell Su accidente Más bien Yo creo que Russell Quería justificar Que destruyó un coche Echando la culpa a Alonso Pero a ver Ni siquiera iba Atrás de su caja de velocidades Hay momentos donde A ver Vas mucho más cerca Yo creo que más bien Iba distraído Yo creo que a lo mejor Le tocó un momento Que está Volteó a ver A mover algunos De los ajustes del volante Y de repente Se encontró ahí Se le activó el reloj Se le activó el reloj La chamba De los pilotos de formular Es estar alerta O sea Para eso les pagan Millones de dólares Y si traías 10 metros Y si traías 10 metros De distancia Es más que suficiente Para que él hubiera estado alerta Yo creo que se distrajo Y ahorita Pues el tema de Piastri Si Piastri No toma esa maniobra evasiva Chocan Sí Piastri Fue el responsable De evitar Ese posible accidente Y pues Russell Pues no sé No digo que tenga cuates ahí Porque tampoco es ahí Voy a ser un poco más objetivo Porque también No quiero hacer teorías De la conspiración Porque no va por ahí Me gustó como Estaba haciendo El memo así Me estoy mamando Vámonos objetivos Pero si es verdad A ver Y meto este paréntesis Bueno aquí podemos decir Lo que sea verdad Claro yo vi eso en el tráiler Ya me lo aventé yo No hay pedo Me prometieron un memo diferente Ya me lo aventé yo No hay pedo Hablemos de ovnis No no es cierto A ver Es como en la época De Senna Prost Wey Sí Va el francés con el francés Ja 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 Abrazo abrazo El imbécil es el brasileño O sea Pues cabrón Justo en Suzuka Fue el Sí Entonces Es un trip También ahí 82 y 90 O sea Mira voy a decir Voy a decir El lado objetivo Y el no objetivo La realidad Es que algo Que yo no estoy de acuerdo Hoy en como La FIA maneja Sus comisarios Se dice en inglés Los stewards La rotación Es la rotación Son tres Cada carrera Normalmente están invitando A un ex piloto Reconocido De diferentes No pues ya Que me lleven Y que me lleven Todas las carreras Para que ya sea El mismo criterio Penalty para todos Menos para Correcto El checo Oye Pero lo que sucede Es que imagínate Que muchas de esas decisiones Son de apreciación Y lo que yo he aprendido En los años de carrera Que tuve Es que no importa Cual sea la apreciación Que sea consistente Porque si tú tienes Un director de carrera Que tú ya sabes Que si tienes Ese tipo de maniobras Va a actuar de esa forma Al menos ya sabes Qué esperar Pero si cada carrera O cada dos o tres carreras Te cambian de jueces Este Va a haber el que Es más permisivo Y permite un poquito De contacto Y va a haber el que Si pisas así La raya blanca Con un milímetro Este Te va a hacer Un drive through penalty Contigo ¿Castigaban la consecuencia O la acción? La consecuencia Es una gran pregunta Es una preguntota esa A ver Le diste en el clavo En WEC Que fue el último campeonato Correa El campeonato mundial De resistencia Que es el Le Mans Teníamos Eduardo Freitas Era el El steward Eduardo Freitas De hecho fue El sustituto de Masi ¿Te acuerdas la controversia De Que corrieron Por Hamilton Verstappen En 21 En 21 Eduardo Freitas Se entaga como Pues ahí de Este A rescatar el A rescatar el marco Pero Freitas Es amigo mío Él estuvo con WEC Conmigo Tantos años Y me dijo No yo les fui a ayudar Unas carreras Pero yo ahí O sea Le sacó A la presión mediática Como porque al juez Pobre Masi Yo que ese no puede salir De su casa No No Dice que tuvo amenazas Hasta de muerte Claro Es como un árbitro De fútbol En el mundial Una patada Dando la marcas O algo así Es como Lo que hizo Rojas Y Dan Ese también estuvo Pero bien amenazado Pero bueno Eso ya es fútbol Pero eso es lo mismo Oye pero no ven Hay un coche de carreras Cuando hay un balón aquí Es el mismo concepto Memo Estamos buscando Una audiencia Va a ser desde el estadio El otro poco Al rato puso un baloncito Ahí de fútbol Si quieren Y una camisa De la América No, no le voy a la América Ya vimos como no hablar aquí Memo Rojas se prende Con el fútbol Para mal Es que yo solo Coches, coches Oye el Stewart Que le mete los 20 segundos a Alonso Se me fue su nombre Que no tiene una buena relación El de ahorita El de la carrera pasada en Australia Se me fue el nombre No me acuerdo Traían su pique Incluso ha tenido Encuentros en cámara Luego ponemos el nombre O la foto en pantalla Pero Que te estén rotando Los Stewart Memo Si tienes conflicto Con alguien Que además fue expiloto Y demás Pero No me acuerdo No se llama la verdad No me acuerdo Pero Había pique con Alonso Entonces La objetividad puede quedar de un lado Pero lo que sucede Es la única Bueno, no sé si es la única Pero es de las categorías Tope Indicar Tiene su Stewart Todo el año Weck Tenía a Eduardo Freitas Todo el año Entonces Al menos ya sabes Cómo está por ejemplo Freitas Un ejemplo Freitas Mencionaba Alex hace unos segundos De que si Penalizas la acción O la consecuencia Es muy buena pregunta Freitas Si tú le pegabas En carrera A cualquier coche Y lo trompeabas Era un drive-thru penalty Pero seguro O sea, no tenías Es más Me llegó a pasar Que le trompeaba a alguien Y yo ya estaba esperando Que en dos vueltas Me iban a hacer un drive-thru penalty Si le pegabas Lo medio trompeabas Pero rescataba el coche Y no había consecuencia Sí Que se me hacía justo O sea Claro Encuentras un sistema justo El problema es que aquí Un día le pegas uno Y te penalizan Otro día le pegas Pero no estuvo tan grave Y se fue a la chicana Y no pasó nada Y esa inconsistencia Para mí Ese es Ese es mi lado objetivo El no objetivo es Me gustó la censura Sí Todavía no se suelta El primer capítulo En el quinto Hoy lleva 31 años Con patriciones Que me decían Que no podía decir Muchas cosas No me chance No, pero es justo O sea Si hubiera un regla Imagínate las normas Las leyes de un país Hoy robar Se penaliza Con pena de muerte Mañana Pues depende Si te robas un gancito No hay tanto pedo Pero pasado mañana O sea ¿Cómo vas a poder Seguir unas reglas Si no son iguales siempre? Sí Aplica para todo 100% Es que es una tontería Tengo entendido Que penalizan La Que es La acción O la consecuencia No me acuerdo Debería ser el mismo reglamento Porque Por ejemplo Lo de Max Verstappen Y Hamilton Silverstone 2021 Que lo saca Penalizaron Creo que La acción Y no la consecuencia Por eso nada más Fueron 10 segundos Porque si hubiera sido Consecuencia Habría sido yo creo Bandera negra Bueno ahí se me hizo Se me hizo injusto La penalización A Hamilton Porque hasta ganó La carrera Alición creo que Es que fueron 10 segundos No 10 segundos Fueron 10 segundos Pero pues Le sacó 20 al segundo lugar Y pues Me acuerdo Leclerc andaba bien emocionado De que podía ganar la carrera Pasa el Mercedes No se pudo ni defender Pues sí Que si son O sea Entran en un rango Donde dices Pero no te voy a mentir Yo sí lo festejé ¿Sí? No te voy a mentir Me gusta la no objetividad También ahí Yo sí dije Oye pero rápido Así nada más Nada más para meterle Kiribé al asunto 2021 Hamilton vs Verstappen Versus Verstappen Abu Dhabi Final Fue robo ¿Robo? No robo No robo Chancle así güey Si me tuviera que inclinar Por una diría que sí Robo Estuvo rarón ¿Sabes? Y si no robó Sucio Ahí está No puedes terminar Una final Yo diría sucio Carrera final Para todos los que me estuvieron diciendo Allí en TikTok Es que tú eres un TikTok Aquí ya mi amor rojas lo dice Fue robo ¿Fue robo? Lo siento Para mí sí ¿Y eso que...? ¿Fue lo único que dijo que no? Sí ¿Alguien que quiera suprimir? ¿Drifter? ¿Fue robo? ¿Drifter qué fue? ¿Robo o no? No ¿Sí? Es que a ver Memo Terminar un mundial La mejor temporada A ver defiende La mejor temporada De los últimos años Terminarla en bandera amarilla Me arranco las cejas Hubiera estado gacho Sí hubiera estado horrible ¿No? O sea porque Llegaron empatados Hubiera estado horrible En bandera amarilla O safety car Pero debió de haber acabado así O sea La regla Rompieron la regla A ver La regla Regresamos al tema ¿Qué es la regla? La regla No pudieron haber hecho eso ¿Por regla? No Pero por interpretación De director de carrera De decir Esto es lo más justo Es como que te dejen Meter mano En una final De un mundial Metes la mano así Como Maradona Y se la dejas pasar Pero Memo Cuando haya un balón aquí Cabrón Ándale Me dices eso por favor Te acaba de dar un malazo Che volado de derecha Que te acaba de meter Me acuerdo muy bien Los comentarios Después de Wadabes 2021 De que Esto es Fórmula 1 No es WWE Esto no son luchitos Para que las anden Me acuerdo muy bien De todos esos comentarios Y sí Yo me acuerdo Hice mi video Despotricando ahí un poco Que también me llovió ¿Y cómo te fue con los fans? No, me llovió muy feo O sea Pero no estaba balanceado O había Fíjate que 70 y 30 En esos momentos Hamilton era muy odiado Y Verstappen era muy querido Pero ya te acostumbraste A que la banda luego Se deja ir ¿No? Siempre hay Uno hace callo Ajá Ahora la cosa es que Hamilton le toca ir a la guerra Con poquitas balas O sea ya la goma que traía Hubiera estado buenísimo La última vuelta Neumático Parejito Que haya mérito de Checo Es que no lo metieron Porque dijeron Va a acabar en safety car Sí Pero Claro Es que precisamente Tú actúas en base A las reglas Que están escritas en un libro Entonces Yo si hubiera sido El jefe del equipo Hubiera actuado de igual forma Porque no iban a juntarlos Es decir ¿Qué tal que se les ocurre el reto? Hamilton va a ganar Dice No, yo no voy a entrar a Pitt Voy a perder la posición Y a este güey No hay forma Que acabe atrás de mí E iba a largar Bueno, iba a relanzar Atrás de Verstappen Si no me falla la memoria O sea si pasaba a Pitt Salía atrás de Verstappen Sí, sí, sí O sea Bueno, no te creas No, pero con coches en medio Si metían a Verstappen Pero dame una vuelta No, no, o sea Dices si entraba Hamilton a Pitt Sí Ah Ya con el reacomodo Y sacando los lapeados Si entraba Hamilton Iba a quedar atrás de Verstappen Es que ese era el riesgo Por eso no lo metieron Porque si lo metían No, porque si Verstappen Se quedaba afuera Al revés Exactamente Y ahí perdían Pero es que ahí Yo por intuición O sea No No veía una carrera Con esa temporada Acabando en bandera amarilla Es que se hubiera estado Espectáculo Pero las reglas Habría estado horrible Sí Sí Iba a poner un ejemplo de foot Pero ya sería Quitarme esa bella Ya te traemos tu balón Mañana A ver, esa vuelta La última vuelta Con neumático igual Que otra pregunta Que traemos preparada Esa última vuelta Verstappen, Hamilton Mismos neumáticos Misma La gana Hamilton La gana Hamilton Sí Fue más rápido en la carrera O sea No, las dos rectas De DRS Que no había DRS Con las hearts usadas Se le puso el tiro de nuevo Uf Yo siento que Verstappen Había aplicado el Alajo Akbar Yo tengo una pregunta De esa llevada Y es una pregunta Que todos Todos se hacen Mismo coche Es un paréntesis rápido Mismo coche Mismo coche Mismo coche Te tenemos una para ti Papá Pero bueno Continúa Mismo coche Cada quien se sube A darle vueltas ¿Quién es mejor piloto? ¿Quién es más rápido? Pero ahí les va quién Entre Max y Hamilton Entre toda la parrilla Hoy en día Pero vamos a dejarlo más cortito Alonso Los campeones del mundo Verstappen Hamilton Checo Leclerc Y Carlos Sainz Los seis güeyes Con el mismo coche de calle A una vuelta En una pista A una vuelta Con unos pinches zuros De calle De calle El mismo perro coche No, no, no El zuro de Jucá Stock Lo sacaron de la madre De los coches Ahí están sus zuritos Eso estaría buenísimo Rómpanse la madre ¿Quién gana de esos seis? Uf Mira, yo amo a Leclerc Pero termina en el muro No te creas Yo creo que En un desliz Yo creo que hoy Verstappen Hoy Verstappen A una vuelta Es que por ejemplo Hamilton también ¿Has visto el video Con el GTR en Japón? Es una puta locura Se la rifa Yo iba a decir Hamilton Pero siento que Alonso Yo diría Alonso Porque Alonso ha estado En WEC En Indy Yo me voy por Alonso Yo también Verstappen Porque está en simulador Practicando todo el tiempo Otros estilos de manejo Creo que le han complementado Su estilo de manejo De Fórmula 1 Sería bravísimo Pero yo me iría por Alonso Oigan Alonso Verstappen Hamilton Ah, ya podio y todo ¿Viste? Eso me gustó Alonso Verstappen Checo Verstappen Hamilton Leclerc ¿Y Alonso? Leclerc Alonso Verstappen Yo siento que hoy Hamilton Alonso Verstappen Es una pistola Y es una estratega Pero a una vuelta Esa décima final Yo creo que la traen Leclerc Verstappen Y Hamilton Claro, en mi opinión A ver Que pongan ahí Pero sabes que Nadie sabe Probablemente los cuatro Estamos mal Sí, sí Pues te digo ¿Qué tal que un pinche Latifi saca Que es una reata Ah, lo que sí sé Es que Que vamos a dejar Así Otra vez Hagan su podcast Van a censurar Este podcast Desde el capítulo 3 Oye, sería una ideaza O sea, la FIA Se organiza esto En verdad Con coches stock Con esos pilotos Ah, no, espérate Ya se armó Viral Yo te voy a contar Una anécdota Más región 4 Hace como 7 años Escudería Telmex Organizó una cosa Que se llamaba Sponsors Day Invitaron a patrocinadores Nos invitaron A todos los pilotos De Escudería Telmex Y hubo un año Que, ¿se acuerdan? ¿Ven los chevys Que andan en la calle? Ya no sé si todavía Están pintados de Telmex Que traen sus Las escaleras Las de internet Los que dan servicio Bueno Hace como 7 años Este Llevaron 10 chevys De la flotilla De internet De servicio de internet De Infinitum De Telmex De lo que hace Hicieron una carrera Checo Pérez Memo Rojas ¡Qué gran idea! Esteban Gutiérrez Rubén Robelo El Toño Pérez El hermano de Checo Luis El Chapulín Díaz Creo que estaba ahí ¡Qué buena idea! ¿Quién más estaba? Todos los pilotos de Escudería Telmex Creo que estaba Benito Guerra También No me acuerdo ¿Quién creen que ganó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ganaste? No me acuerdo Sí, creo que sí A ver, búsquenla Creo que sí, güey ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién creen que ganó? ¿Quién gané? ¿Por qué crees que la mencionó? ¿Quién llegó de cristiano? No la mencionaba Obvio Por eso yo tú Obvio Espérame ¿Tenían la escalera encima Y todos los chevys? No, no, imagínate En la frenada Sí salió la escalera Qué joya ¿Qué tal que corta el aire? Bien chido, güey No, pero Pregúntame ¿Cómo acabaron los chevys, güey? Pues para servicio A la basura No, no Reventaron todo Nos íbamos pegando Checo creo que quedó segundo Ahí tengo fotos A ver si a la producción Le consigo fotos o video Güey, qué gran idea Con razón Es el hombre más rico del mundo Ese caballero Sí Del país, perdón Del país Carlos, un saludo Porque además está invitado Y va a venir En unos episodios Del mundo de nuestro corazón Gran impulsor del automismo En México Y en el mundo Qué buena idea esa Deberían de hacerlo otra vez Si le llega este mensaje Que te llegue Oye, pero hablando de manejada Y de chevys Este A ver mijuca Ya lo habíamos dicho al principio El programa todavía no llegabas Pero Uno de los retos Que tenemos Para todos los invitados En este podcast Como con volteas allá Ahí hay una tabla de posiciones Que ahorita está vacía Tenemos nuestros simuladores Fundador oficial Del Grand Prix de México Que acá estamos viendo Fresa, ¿eh? Está padre, ¿no? Está bueno Fanatec De tope de gama Todos los componentes Pantalla Samsung Nivel, güey Nivel Y lo que vamos a hacer Es que todos los invitados Van a practicar Diez minutos Y después van a tener Una sesión de quali De cinco minutos Y tu vuelta más rápida Va a ir a ese pizarrón Y vas a competir Contra todos los invitados Del año Ok Y en noviembre Vamos a ver quién gana Y va a haber sorpresas Ya me dijo ahorita Que sí piensa tener su nombre Ahí todo el tiempo Sí La verdad, sí No, eres gallo, ¿eh? A ver Yo ya lo he visto manejar O sea Yo, yo, yo Mi meta es Hay veces que dices Pues espero quedar en quinto Porque voy Pero yo sí ahí Espero estar hasta arriba siempre Va a venir Esteban Gutiérrez Va a venir este Mario Domínguez Michelle Jordán Adrián Fernández Júcaris Migallo Yo sí Espérame O sea, tengo que mantener Lo que dije Pero Si va a estar rudo Pero a ver Te voy a decir una cosa Pero Los pilotos de carreras Reales No siempre son buenos En simulador, ¿eh? Es una realidad, ¿eh? Yo lo sé Entonces yo creo que Si te pones trucha Ahí, ahí Yo hice una apuesta ¿Eh, compadre? No me voy a decir Nosotros vamos a ver Nosotros vamos a estar Al final, ¿no? No, 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 no No, no, no Me refiero a que nosotros Vamos a practicar No Al final participando Sí, sí, sí A eso me refería, ¿no? Porque yo Yo estoy enchilado, güey No, no, no No, no No, te digo Nosotros tenemos que estar en podio Si no Una apuestilla por ahí Pero hay que verlo después Que lo diga la gente Que apuesten Yo digo que la cabellera No, no hablo No, güey Yo una vez me rapé No, tú porque tienes La cabeza redonda Yo una vez me rapé Y parezco Olmeca, güey Yo aposté cabellera Que no tiene la cabeza redonda Gumar autóctono parecía Sí, pues no Bueno, con la del dos Para que se vea así como Aposté cabellera En el mundial del 2014 Alemania-Argentina Yo, súper fan de Messi Dije, va a ganar Messi Aposté Perdón, perdón, perdón ¿Fotos? ¿No hay fotos para la producción? El balón Debe de Pero Es más cómodo No me voy a hablar Es más limpio Pensamos que apostar Pero yo también Tengo de top 10 acá Este señor, ¿eh? Top 5 Top 10 de 12 invitados No No No, top 5 Por eso lo bajé a la mitad ¿Pues qué? Vamos a tener unos 20 25 más o menos Sí La mitad Top 5 Top 5 se agradece Top 5 Porque si hay duros Sí, se va a ver duros A ver, si viene Esteban Si viene Checo Si viene Chapulín Si viene Jordán ¿Va a venir Checo? Te digo O sea, yo lo voy a invitar A ver si el güey Me gusta Ya lo comprometí ¿Qué tal que Don Carlos Mete un tiempazo así? Vamos a hablar de esa carrera de Chevis Que le voy a recordar cuando le gané Y yo creo que voy a venir Nada más por esa anécdota Me gusta, ¿eh? Picar el orgullo Sí, sí, sí Oye, ¿pero qué onda? ¿Listo? ¿Ya practicaste? ¿Vas a practicar? No, pero papi ¿Estás listo, papá? El que es Perico Donde quieras ver Vamos Arrancando desde el paddock Abriendo nuestro padrino Juca Su intento de vuelta rápida Nos prometió tener Los primeros cinco lugares Se apagan las luces Y vámonos La sangre de Cristo Tiene poder Juca en la recta principal A ver qué tal toma El trazado Entrando a la primera curva Ahí en la zona de frenado Con esas chanclas Enseñando al panete Bien ahí con la frenada Un poquito pasado Complicadas esas chicanitas Mi memo Y esa curva cuatro Problemática Sí, a ver Gestionan bien la curva uno Mi querido Munir Alex Va ganando media décima de segundo Sobre su mejor vuelta anterior Y lo que tiene que hacer Juca aquí Versus lo que vimos en las prácticas Es hacer una vuelta consistente Sin errores El tiempo de Juca En prácticas Fue de 19 Un minuto de 19 Con tres Vamos a ver Qué tanto lo puede bajar Porque Sí está mejorando vuelta con vuelta Y a ver Manos trae el buen Juca Aquí hay que bajar una marchita Las heces Complicado a Este segundo sector A punto de entrar al foro sol A ver qué toma ahí la frenada Sector dos morados Bien ahí Poniendo sector Moradito A punto de salirse Justamente va en el foro sol El buen Juca baja primera A punto de salir limpio Bien ahí con el trazado Última curva La chicanita Sale la recta principal A ver qué tiempo mete Juca El primer intento Recuerde Son cinco minutos Uno Veinte Dos noventa y siete El tiempo que mete El buen Juca Va por el segundo intento ¿Qué recomendarías cambiar? Munir Ahorita Juca está en un momento crítico De clasificación Porque está bajo presión Metió una gran vuelta Pero sabe perfectamente Que si no mejora su tiempo No va a ser suficiente Para el fin de la temporada Va a haber grandes pilotos Que le van a dar batalla Así que Juca Está entre definir Si se va conservador O arriesga más Vamos a ver qué hace Dando esa curva número cuatro Problemática Bien ahí con el trazado A ver si se sube tantito Los pianitos Rosándolos Bien ahí mantiene El coche adentro Del trazado Dos leípex Estar bien controlado El monoplaza Tercera Cuarta Quinta A ver Juca Va por el segundo intento El primer sector En rojito Va a estar complicado Que mejore su tiempo Chingó a su madre Se sale y valió barriga Señor Verdura Tendrá que aguantar El tiempo al siguiente Al siguiente El tiempo De abrida De vuelta Mi memo Entrando ahí Al foro sol Por ahí batallando Un poquito Juca Que sabemos Que trae manos Que ha manejado Nascar Trox Que ha derrapado Ferraris Con todo y sin permiso Pero le vale Yonga Bantando ahí A la recta principal Apunta a abrir Ahora sí Su siguiente tiempo Este no va a valer Que lo cierran 1.20 4.03 Hubiera estado bueno Ese tiempo Pero no lo puede cerrar Sí Trae una gran vuelta Pero bueno Todo se cae Con los famosos límites De pista Juca No logra mantener el auto Pero bueno Tiene todavía Yo calculo Que dos o tres oportunidades Todavía hay tiempo En el reloj Y ve como gestiona El mejor sector Uno Cuatro décimas de segundo Ganan la curva Uno dos En el complejo Moisés Solana Oye Pero Juca No fuera De Gran Bretaña O de Australia Porque el juego Le hubiera dicho Salte carnal Las veces que quieras A punto de salirse Aunque en este sector No te marca El juego Como abandono De Track Limits Sector uno Dominadísimo Sí Sector dos Es el Contrae los sectores Nada más hay que poner la vuelta Ahí saliendo de las S El buen Juca No es sin guardarle Un poquito de silencio A ver si se concentra A punto de entrar Al foro Sol A ver que tal Hace la frenada Toma más espacio Hacia la izquierda Se suba los pianitos Viene entrando al foro Sol La parte más lenta Del circuito Baja hasta primera Ahí le grita Todo el foro Sol Trae buen tiempo Trae buen tiempo Juca Recta principal A ver que tiempo Mete Juca Va a cruzar Arriba del 20 1.20 400 Cambia un poco Antes mi Juca Te estás quedando En el dictador Un poquito Buena bien wey bien wey 19 rompe la barrera del minuto 20 si funcionó que nos caíamos el hocico tantito baja del 1.20 abre el dale rezo Sergio creo que me queda un par de minutitos última vuelta dos minutos y medio te va a quedar tiros y para dos minutos si va bien esta que parte notas que le había fallado ahí la entrada a ver que todos los sectores solo ha sido el tema de completar yo creo que si sumas los tres sectores debería tener una vuelta de 19.5, 19.0 bajo dos vueltitas más mijuca esta es la buena cabrón hasta cierras esta y una más no esta y otra sí porque la puedes completar que te da un gozo último intento mijuca bandera cuadros ahí cerrando la recta principal ya bajó el 1.20 mi memo ya bajó 19.9 19.9 viene bien munir viene bien va por récord sector 1 bien ahora vamos por esta curva 4 problemática fundamental frenar a tiempo y poner la trompa bien colocadita creo que ese tiempo de 1.19 va a estar complicado que alguien lo baje en la zona de las S baja hasta cuarta buena güey no no mames falla barriga señor verdura el último intento de juca su mejor vuelta su mejor vuelta si fuera juca Russell no lo hubieran dicho nada eliminado este tiempo y va a servir para nada se va a quedar juca con el tiempo de 1.19 ahorita checamos 19.9 y algo con la grabada de la producción bien mi juca rifado no mames rifado mi juca nos embarró no hizo nada pero es buena vuelta güey muy buena vuelta venga mi querido juca la fía eliminó tu tiempo más rápido de vuelta lo siento mucho iba bien el primer sector lo traía fino faltó ahí una rosita en una de las S fue una madre yo me gustaría ver ahí la revisión porque según yo porque eras mexicano nada más me achuqué las reglas son las reglas vea chico como le fue el año pasado en Red Bull Ring le cancelaron como 10 vueltas es lo que es mira me voy contento porque logré llegar la segunda vuelta no fue mala y por ende quedas mi querido juca disculpen mi letra inaugura la tabla de posiciones estás de líder desde el paddock vas de líder va a estar una semana de líder va a venir varias veces de invitado un minuto 19 segundos con 950 muy bien muy bueno muy bueno por favor ponle aquí en chanclas no es el tiempo es si vale de haber sabido eso güey de haber sabido eso no me venía en chanclas pero ya tengo motivo que esta tabla la vas ganando papá se ve padre ahí está de liderato la tenemos que guardar es la primera ese sí uno a todas las cámaras ¿cuánto crees que dure aquí esta tabla? ¿quién es el siguiente invitado? mi kiwi dobro pues posiblemente uff es que ve ahí te va si alguien maneja muy perro en la vida real si es distintón a esto y sobre todo no quiero sonar como el típico es que no es el balón con el que juego me estoy retomando como que ahí pero ya tengo tu balón de fútbol la próxima vez con asistencias para alguien que ya está acostumbrado sin asistencias cambia solo voy a decir eso yo creo que hiciste un buen tiempo de vuelta yo estoy contento vas a durar el tiempo original era 19.3 pero fue la de la invalidad y Néstor no eres Russell si no no eres Juca Russell si no se quedaba es el ojo verde me falta el ojo tú hubieras sido perdonado cuando me salga va a haber chanchullo oigan pues la verdad gracias a los tres bienvenidos a este primer episodio Juca de verdad no sabes que gusto somos amigos ya desde muchos años eres un tipazo te admiro mucho gracias igualmente hemos compartido pista hemos compartido todo y bienvenido aquí casi todo paréntesis no todo fiestecita pero bueno y Munir Alex de verdad gracias por venir a este proyecto no hombre increíble espero estén contentos quiero hablarle a toda la gente a que si tienen preguntas para Memo pues mándenlas aunque sean técnicas aunque sean no hay preguntas tontas hay tontos que no preguntan así es que mándenle todo a Memo y aquí vamos a estarlo respondiendo entre todos primer capítulo desde el Paddock ojalá que sea algo que dure toda la vida muchísimos años va a durar la pasamos muy a gusto acompáñennos al siguiente capítulo uno por semana para que no se lo pierdan muchas gracias a todos y quiero darle un agradecimiento a Telcel y a Gran Premio de México nos vemos en una semana para otro capítulo de Desde el Paddock Bye God ¡Corta! Telcel Infinitum presentaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!